Tengo algo que contaros, es que no sé cómo tomarme hecho, sinceramente no tengo ni idea de cómo tomarme hecho. Mi wifi ha muerto, pero no temporal, definitivamente, y no tengo ni idea de por qué. Por favor, necesito subir el vídeo a YouTube. Por favor, funciona. No, te lo repito más. O sea, es la última oportunidad que te doy. De verdad que si no me dejas subir un vídeo a YouTube, muero. Me encargaré yo misma. Te lo perdí, mi familia. ¡Un mejor oportunidad! ¡Un mejor oportunidad! Para los que no lo sabían, vivo en el campo, alejada de la ciudad. Y pues aquí no llega wifi de verdad, como una fibra, como el wifi de todo el mundo. No llega. Entonces tenía lo mejor que se podía y no daba para más. Hubo muchísima gente que me pidió directos en Twitch, directos en streaming. Lo mismo, no, pero bueno. Me pidió que hiciera streaming, que hiciera directos, pero de verdad lo intenté muchísimas veces, pero mi wifi no se podía. Tenía muchísimos problemas con el wifi y ya, bueno, los que me seguíais lo sabíais. Pero bueno, no voy a dar más vueltas, no voy a haceros perder más el tiempo, así que se acabó. Se acabó el wifi de mierda. Se acabó esa pesadilla que era no tener una buena conexión. Pero bueno, como os había comentado antes, es real que vivo en el campo, es real que aquí no llega ni fibra ni nada de eso. Pero, pero, he conseguido la mejor conexión que se puede tener en mi casa. Y eso, de verdad, os agradezco un montón, todo el apoyo que me habéis dado, esa motivación que me habéis dado para seguir, seguir, seguir. Porque, de verdad, tener un objetivo y no poderlo cumplir por no tener buen wifi, pues la verdad que se me hizo bastante difícil. Es decir, pero de verdad que os doy las gracias por seguir apoyándome, por darme esa motivación que necesitaba para seguir adelante y poder, pues claro, conseguir un buen wifi. Y bueno, ahora sí que sí, voy a daros la noticia. La noticia. Una noticia muy, muy importante que realmente es la noticia por la que he hecho este vídeo. Y es que comenzamos una nueva etapa como creadora de contenidos y es que vamos a hacer directos en Twitch. Mencionar que los vídeos de YouTube se mantendrán tal cual, seguiré subiendo vídeos de YouTube, también resubiré cositas de Twitch. Y bueno, iremos viendo cómo va la cosa. Pero os recalco que los vídeos de YouTube se mantendrán tal cual, o sea, no dejaré de subir vídeos. O sea, quiero decir, todos los días vídeos, a ver, algún día, pues no podré, ¿no? Pero que vídeos diarios, tal cual, contenido de Genshin, contenido de más juegos, contenido de lo que, bueno, lo que he estado subiendo hasta ahora. Deciros que siempre y siempre intentaré mejorar la calidad de los vídeos, mejorar la calidad en cuanto a Twitch, en el micrófono, la cámara, el setup, etc. Todo global. Y por ello deciros que, bueno, agradeceré mucho las suscripciones tanto en Twitch como también los miembros del canal de YouTube. Que los miembros del canal tendrán las ventajas de siempre, que tengan acceso anticipado a los vídeos del canal. Y bueno, algunas cosillas meteré para miembros. Y para los suscriptores de Twitch haremos sorteos mensuales para hechos y algunas ventajas que iré metiendo. También otra ventaja que tendrán tanto los miembros de YouTube como los suscriptores de Twitch tendrán ventajas exclusivas en Discord, el cual también intentaremos mejorarlo. También mencionaros que, bueno, tenéis el link en la descripción de mi canal de Discord por si queréis uniros y ya enteraros de absolutamente todo antes que nadie. Además, os he dejado un link en la descripción por si me queréis ayudar a recaudar, pues, para micro, cámara nueva y para mejorar el setup lo antes posible. Pero bueno, que mi mayor apoyo es que os suscribáis, deis like a este vídeo y, por supuesto, pues, estéis cuando hagamos los directos en Twitch y que veáis mis vídeos. Y bueno, chicos, estamos llegando al final del vídeo, así que lo último que me queda por deciros y por daros es la fecha del comienzo de los directos en Twitch y será esta fecha de aquí. Apuntad la fecha, 11 de agosto de 2024. La hora, pues, no está definida todavía ya que, bueno, tengo que calcular un poco para que también la gente de Latinoamérica pueda, pues, ver los directos. Así que la hora queda por confirmar que lo haré tanto en las publicaciones de YouTube como en el canal de Discord. Así que también activa la campanita para no perderte ninguna novedad, ya que a lo largo de esta semana iré subiendo vídeos, iré comentando cositas de qué haremos, cómo lo haremos y a qué hora comenzaremos. Así que no te los pierdas. Y lo último que os digo es que tenéis el link en la descripción de mi canal de Twitch. Siempre lo Twitchéis, pero ahora por fin podemos activarlo. Y nada, muchísimas gracias por ir hasta aquí, por ver el vídeo y estoy súper emocionada de decir esto. Nos vemos en el próximo vídeo y en los directos en Twitch. Gracias.